Este domingo 7 de agosto en la instalación del Poliportivo Finito Germán estamos lanzando la séptima edición de la Copa Wushu Posadas. Bueno, estamos esperando la presencia de aproximadamente 200 atletas. Este es un torneo oficial fiscalizado por la Federación Argentina de Wushu. Ser un torneo oficial, hay muchas escuelas que trabajan con el reglamento oficial de Wushu de Brasil y Paraguay también que se sumaron a esta movida. Y bueno, ya confirmaron presencia gente de Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y bueno, vienen dos delegaciones también de Buenos Aires. Bueno, en misiones tenemos aproximadamente 15 escuelas de Wushu y bueno, de las cuales 4 están afiliadas a la Federación Argentina y bueno, de misiones esperamos cerca de 100 atletas aproximadamente. Bueno, las categorías oficiales son Zandá, que es el combate oficial, Taolú, que son las formas tanto en armas como en manos vacías y vamos a implementar este año también que es un reglamento oficial el Tai Chi. En Zandá va a haber un área oficial y también vamos a tener 3 áreas oficiales de combate a punto para los chicos que recién empiezan. Gracias.